Diputado Esteves, tienen la palabra. Gracias. Gracias, señor Presidente. Brevemente, porque comparto el tiempo con compañeros de mi interbloque. Desde el bloque socialista vamos a acompañar este proyecto. Y asistimos a este debate, sinceramente, con una mezcla de dos emociones. Por un lado, alegría, porque sabemos que esto es un respiro para las industrias culturales. Pero también con un cierto grado de tristeza por el espectáculo que estamos dando. Porque realmente estamos discutiendo algo que es muy sencillo. Y que realmente nos gustaría poder estar pensando en proyectos o en leyes que hablen del futuro. Y de cómo la cultura es necesaria para construir un país y una sociedad diferente. Mire, es muy importante, obviamente, el cine, el teatro, la música, de la cual disfrutamos. Pero quiero centrarme en algo muy particular. Por lo menos para los y las socialistas. Porque está arraigada nuestra identidad, nuestra historia, que son las bibliotecas populares. Y quiero mencionar, fundamentalmente, algunas de sus características, pero en un espacio determinado. Que es el interior de nuestro país. Y no me refiero a las grandes ciudades. Me refiero, fundamentalmente, a los pequeños pueblos y localidades de nuestras provincias. Donde las bibliotecas populares, donde las bibliotecas populares generalmente son el único espacio en el que pueden concurrir no solamente niños y niñas, sino la comunidad en general. Que son espacios de encuentro. Que son espacios identitarios de esas comunidades. Que son ámbitos de participación, que son ámbitos de solidaridad. Y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que sostener y es lo que estamos haciendo en este debate. Pero cierro diciendo, señor Presidente, e insistiendo en esta idea, que es que nos gustaría, en vez de estar ratificando algo que se definió hace décadas atrás, poder estar pensando en algo, Presidenta, que nos permita construir un futuro diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Esteves.